¿Qué sentiste la primera vez que besaste a estas personas? Ricardo, ¿qué sentiste la primera vez que besaste a estas personas? ¡Qué preguntona, sí! Pues imagínate, era un beso muy deseado. Entonces estaba nervioso como adolescente y me partitaba el corazón y temblada y todo eso. Que ves en las películas que dices, ¡ah, ya, padece! Bueno, sí, todo eso, imagínate. Con maripositas y musiquitas y no, y todo eso. Pues cómo, cómo, cómo no, cómo no amarlo, ¿eh? Tú sentiste, me imagino, lo mismo, maripositas y todo eso. Oigan, no, pero un momento. ¡Espero que lleguemos a la casa! Estamos hablando de un beso de la vida real. ¿Se dieron un beso antes como la propia actriz en la novela? No, en la novela. Decirse que nos dimos un beso. La persona que le planta un beso a ella y ella... Yo lo correteo por todo. Sí, entonces... Ok, entonces fue el primero real que conoces. Muy bien. ¿Nos pueden revelar un secretito del sitio? No. ¿Cómo fue la cosa que no? No. No. Preguntan que el sitio. Otra pregunta. Eso va a estar en nuestro libro que biografía no autorizada, etc. De los recuerdos. ¿Qué se siente enamorarse en el set de grabación? ¿Enamorarse como actor o como personaje? Yo creo que lo están preguntando en lo personal, me imagino que es un poco... Pues... No, pero es que uno no se enamora en un set de grabación. Bueno, se conoce con un compañero y de tanto... Igual que tienes gente enamorarse en la oficina o en el gimnasio... Pero ustedes son... Actores, entonces. Sí. Supongo que están preguntando es que... ¿Cómo fue esa experiencia? No, no es diferente. O sea, aunque uno sea actor, somos seres humanos iguales. Sí. Tenemos sentimientos. ¿Sabes qué pasa yo creo? Perdón. Este... Hay algo que sí es interesante. Que cuando tú ves a una persona que admiras haciendo lo que tú también haces... Ajá. Esa admiración causa... Causa un sentimiento también. Porque yo creo que no puedes amar a alguien que no admiras. Entonces, esa parte sí es particular de nuestro trabajo, creo yo. Porque a lo mejor en una oficina... Pues es una oficina de trabajo que a lo mejor no admiras lo que estás haciendo... No tiene ninguna relevancia. Pero en este caso, verla trabajar y verla vulnerable y ver todo esto te hace... Conocer un poquito más el alma de la persona. Tal vez eso... Es particularmente... Eh... Algo de nuestro trabajo, ¿no? Pues sí. O sea, eso nos está ocurriendo ahorita. Pues sí. Pues sí. Sí, seguro fue así. Sí, o sea, sí. Obviamente tú empiezas a ver las cualidades de la persona. Este... Obviamente cuando estás todos los días trabajando... Claro, eso es otra. Conoces a la gente de otra manera. Sí. No es como que vas a un trabajo y no puedes ni hablar. Si no sales de trabajo a tomar una cerveza. Ahí estás todo el día cómodo y desayunas. Muchísimo tiempo para... Estás todo el tiempo ahí. Claro. Casi como enamorarse a alguien de la familia. No, bueno. Pues porque están... No. Bueno, no, no. Pero están en familia antes y... Se hace familia después de que te enamoran. Exacto. Esa parte se borra. No es como sentido. Bueno. Rápido. que fue un poco diferente a los que me había tocado interpretar antes. Este personaje de En dónde está Elisa me encantó, pero no sé todo porque era un personaje que implicó un reto diferente a los que me habían tocado hasta el momento, ¿no? Una novela extremadamente dramática, con mucho dolor, pero que exigió mucho de mí como actriz y obviamente pues el personaje de Griselda en Marío de Nath Giller porque parecía que era una mujer maravillosa. También me permitió crear mucho, entonces no sé, no podría escoger entre esos tres porque cada uno tiene, marcó en mi vida cosas muy importantes a nivel actoral y les tenía muchísimo cariño. Claro, y finalmente agradecido con todos los papeles que has hecho en la vida. Claro, por eso te marca en Ricardo en tu caso. Yo amo a Diosdado Amado de la Muchacolate, que es un personaje que tiene todo lo que yo ni un hombre y por supuesto también a Gabriel Rodríguez porque mi vida personal tuvo cambios muy importantes durante todo ese proceso y cambios muy fuertes, cambios muy bellos. Entonces recuerdo que va a baratar a la vida, ¿no? Con ese personaje maravilloso que también tiene unas virtudes que va a preparar. Es decir, era un personaje muy bonito.